Este era el panorama que se vivía en el interior de la Municipalidad de Usulután. Agentes de la Policía registraban a quienes entraban y salían de las instalaciones. La Fiscalía General de la República se apersonó del lugar para realizar un allanamiento. Tras detener al alcalde Miguel Ángel Jaime y al administrador del mercado municipal. Sí, en este momento estamos realizando un registro en la vía municipal de Usulután. También estamos simultáneamente realizando registros en otros lugares, como por ejemplo el sector de la administración de mercados, con la finalidad de incautar alguna documentación que esté relacionada a la detención que hemos realizado también este día en contra del alcalde municipal de esta ciudad. El delito que presuntamente habría cometido el jefe edilicio es el de financiar a las pandillas con los fondos de los impuestos de los comerciantes del mercado. Fíjese que le estamos atribuyendo a él el delito de organizaciones terroristas, dado que realizaba algún tipo de colaboración, particularmente en el área financiera. Sí fue detenido acá en la ciudad de Usulután. ¿Y ahora dónde está el guarda de prisión? Tendría que estar en la Bartolinas de la delegación de Usulután. Aunque se supo que el jefe municipal entregaba dos mil dólares mensuales a los grupos terroristas, la fiscalía no brindó detalles hasta realizar una conferencia de prensa este martes.